Para importar los datos en Moodle desde Excel, es necesario tener los números ID de los alumnos para poder asociar las calificaciones con cada alumno. Por ello, es importante que en primer lugar descargues el listado de alumnos con la opción Exportar y trabajes con el archivo que has descargado desde Moodle. Una vez descargado en Excel y habiendo hecho las modificaciones, debes guardar el fichero como un texto delimitado por tabulaciones. Para importar las calificaciones desde Moodle, tienes que ir al bloque Ajustes, Calificaciones, y acceder a la pestaña Importar. Selecciona Archivo CSV. En primer lugar, debes seleccionar el archivo CSV que importar a Moodle. Puedes hacerlo utilizando el botón Seleccionar archivo o arrastrando un archivo dentro del recuadro. En tipo de codificación utiliza Windows 1252. separador, tabulador. En escala de texto puedes indicar si el fichero contiene escala de texto o no. A continuación puedes indicar el número de filas que quieres previsualizar. Subimos Calificaciones. A continuación, se muestra una previsualización de los datos que se van a importar. El siguiente paso es identificar a los usuarios. Para ello tienes que indicar en Mapa Desde, Número ID, y en Mapa A, Nombre de Usuario. En el apartado de mapeo de ítems tienes dos columnas. En la primera columna aparecen los ítems de calificación incluidos en el fichero Excel. En la segunda, en el desplegable, puedes seleccionar los ítems de calificación que hay creados en la asignatura. De este modo, el mapeo de ítems de calificación te permite indicar para cada ítem de calificación incluido en el Excel en qué ítem de Moodle quieres que se almacene los datos. Por ejemplo, como se han realizado cambios en la práctica 1, se mapean los ítems del archivo Excel con los de la actividad de Moodle para que se actualicen los datos de la plataforma. Como además se ha añadido una nueva columna en el archivo de ejemplo, hay que crear un nuevo ítem de calificación en la asignatura. A continuación, pulsa Subir calificaciones. Como puedes ver en la tabla de calificaciones, las calificaciones actualizadas por la importación y el nuevo ítem de calificación. Subir calificaciones Subir calificaciones Subir freelancers CC por Antarctica Films Argentina